Gentes que sueñan aventuras para recordar Sueltan las riendas y los ecos de la soledad Si al final lo que nos queda es partir La vida es una fiesta antes de partir Festir, tragedia y comedia para compartir Ay, oscura dama y tu eterna amistad Pobre del triste Que no sabe o no puede disfrutar Nadie le dijo de mentiras y cómo encajar Si al final lo que nos queda es diversión La vida es una fiesta antes de partir Festir, tragedia y comedia para compartir Hay oscura trama y tu eterno aparecer Ay, 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 sin nada partirás Ay, 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 sin nada volverás Ay, 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 sin nada volverás Ay, 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 sin nada volverás Ay, 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 ay Gracias por ver el video